La diputada de Morena, Eva Cadena, y Andrés López Obrador, afirmó Pablo Escudero respecto a lo que estamos viendo en las breves, en el punto crítico de la noticia respecto a los fajos de billete con la que fue captada, por supuesto, Eva Cadena. Francisco Montaño, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Rubén Poetí, el presidente de la mesa directiva del Senado, Pablo Escudero, exhortó al Fiscal Especial de Delitos Electorales a que inicie de oficio una carpeta de investigación respecto a Eva Cadena, candidata de Morena a la Alcaldía de las Ochoapas, Veracruz, después de haber sido captada en un video recibiendo bajos de billetes en efectivo para entregárselo supuestamente a Andrés Manuel López Obrador. El legislador reiteró que Eva Cadena debe comparecer y ampliar su dicho ante los medios respecto a que todos los candidatos de Morena reciben dinero en efectivo y será la Procuraduría General de la República por medio de la Fiscalía Especializada ante la posible Comisión de Delitos Electorales. Quiero comentarte también Rubén que trascendió ya una información muy importante respecto a esta Fiscalía Especializada para Delitos Electorales pues que indica que ya inició una investigación contra la candidata al gobierno del Estado de México de Morena, Josefina, perdón, Delfina Gómez por sus presuntos vínculos con el exalcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca. Con ello la Fiscalía busca establecer que efectivamente la candidata de Morena a la entidad mexiquense o incumplió en alguna actividad constitutiva de delito y es que en los últimos días tras consultar varias fuentes de distintos partidos en el Estado de Guerrero se descubrió que tanto Delfina Gómez como Jeyko y Morena fueron el enlace directo entre la exalcalde preso y vinculado con los líderes del cárcel Guerreros Unidos de la Fiscalía Especializada para el Estado de Guerrero, José Luis Abarca. Han visto comentarte que ambas promotoras principalmente Delfina Gómez se impugieron como promotoras de la candidatura de José Luis Abarca sabiendo los vínculos que tenía con el crimen organizado. Actualmente Abarca se encuentra preso por su relación con el cárcel de Estados Unidos y su presunta participación en la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014. Además, pues investiga la FEPAD y Delfina Gómez es señalada de haber hecho el trabajo sucio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, durante las campañas del año pasado. Las investigaciones señalan que el dinero que utiliza en su campaña Delfina Gómez está sucio porque es el que se robó de las familias Veracruzanas, además de que el INI multó a la candidata de Morena por ocultar el dinero con el que hizo su pre-campaña. Esta es mi información, Rubén. Pues muchas gracias por tu reporte muy oportuno como siempre, Francisco Montaño. Estaremos muy al pendiente de mayores, mayor información toda la que se genere allá en el Senado. Un fuerte abrazo, que tengan muy buen inicio de semana. Gracias a ti, Eduardo.